...por el Estado Miranda y hoy es una declaración de lo que se ha constituido hace algunos meses como la movida parlamentaria que no es más que la unión de varios diputados de la unidad democrática, de la facción de unidad democrática para luchar por Venezuela, para luchar por un cambio constitucional de Venezuela. Quiero comenzar resaltando los que hoy, los diputados que hoy estamos presentes Freddy Marcano, Eduardo Gómez Sigala, Omar González, Luis Barragán, José Gregorio Contreras, María Corina Machado, Juan Pablo García y Leo Magno Flores. Y además los diputados que también conforman la movida parlamentaria que hoy no están aquí por estar cada uno presente en su región de cara a la elección del 8 de diciembre, como lo es Américo de Gracia, Andrés Velázquez, Abelardo Díaz, Homero Ruiz, Carlos Berrizbeitia, Juan Romero, Alfredo Ramos, Juan Guaidó, Vestalia San Pedro, Deyalik Saray, Luis Edgardo Mata, Iván Colmenares y Higüey Andalba. La idea de hoy y el motivo por el cual solicitamos esta rueda de prensa es para hablar sobre lo que ha sido la movida parlamentaria y lo que debe ser la actitud de los venezolanos de cara al próximo 8 de diciembre donde se celebrarán elecciones locales, elecciones municipales en toda Venezuela. La movida parlamentaria que ha sido uno de los íconos de lucha de la oposición venezolana es importante recordarle al país que ha sido esta movida parlamentaria la que estuvo presente en Amuay donde defendió los derechos de los trabajadores donde defiende los derechos de los trabajadores y donde seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores y de una industria petrolera digna para cada uno de los venezolanos. Es la misma movida parlamentaria que estuvo presente en Cariaco en el estado Sucre donde participamos abiertamente defendiendo los derechos de los ciudadanos de ese estado que se ha visto tan deprimido producto de unas malas políticas económicas y donde hemos defendido y estamos defendiendo y seguiremos defendiendo a la población venezolana. Es la propia movida parlamentaria que ha estado en la frontera colombo-venezolana para dirimir un conflicto que es de alta envergadura como es la nacionalidad o la presunta nacionalidad del actual presidente, señor Nicolás Maduro. Es la misma movida parlamentaria que ha defendido, defiende y seguirá defendiendo la soberanía nacional y el resguardo de nuestras fronteras porque es la misma movida parlamentaria que estuvo presente en el Esequibo para decir en un acto pleno de soberanía que Venezuela se respeta y su territorio se respeta. Pero además, es la misma movida parlamentaria que ha estado en Monagas que ha estado en Anzuategui que ha estado en Carabobo que ha estado en Caracas que ha estado en Vargas en fin, que ha estado una inmensidad una gran cantidad de estados defendiendo los derechos de todos los venezolanos los derechos constitucionales y la dignidad de un pueblo venezolano. Pero es la movida parlamentaria que ha estado defendiendo con dignidad con gallardía, con la verdad la voluntad popular expresada en el 2010, en septiembre del 2010 y es la movida parlamentaria que ha estado presente en cada una de las sesiones de la Asamblea Nacional para decirle a Venezuela que estamos en pie de lucha que estamos trabajando que lo hemos hecho lo estamos haciendo y seguiremos trabajando y defendiendo los derechos de todos los venezolanos. Hacemos este breve repaso de lo que ha sido nuestra actividad en los últimos meses porque es el momento de cara al 8 de diciembre y es el momento de convocar que esta movida parlamentaria no solo se quede allí que dé un paso al frente que siga colocándose con los ciudadanos y transformar esta movida parlamentaria en la verdadera movida ciudadana que es la movida de la defensa de los derechos que es la movida de la defensa de la dignidad que es la movida de la defensa de nuestra Venezuela la movida ciudadana que tiene que salir a partir de este 8 de diciembre con el voto con la participación activa de cada uno de los venezolanos en todos los rincones de Venezuela es el momento de que esta movida ciudadana dé un paso al frente se coloque con participación activa con su voto a respaldar la propuesta real de cambio para Venezuela se trata entonces de que este 8 de diciembre salgamos todos y cada uno de los venezolanos que creemos en una Venezuela distinta en el último rincón de Venezuela no se trata de las ciudades se trata de toda la Venezuela en los poblados más distantes salgamos si sentimos que Venezuela debe ser distinta salgamos como una gran movida ciudadana a reafirmar que Venezuela se respeta que su soberanía se respeta que los derechos de los ciudadanos se respetan y sobre todo que es posible cambiar con participación activa y con el voto activo de cada ciudadano yo quise dejar entonces entonces